Básicamente, les vengo a hablar sobre la licenciatura en forense, que básicamente, pues bueno, es una licenciatura que es transdisciplinar y afortunadamente, pues bueno, está nutrida de diferentes disciplinas. En el ámbito de la auditoría forense, pues bueno, encontramos y argumentamos para todos los delitos comerciales y todos los delitos financieros económicos que encontramos ya sea en el ámbito privado o gubernamental. Y nosotros damos ese argumento para que se puedan aclarecer todos los delitos y toda la parte delictiva, para poder encontrar a las personas y poderlas sancionar. Entonces, bueno, es tan amplia toda la disciplina de las ciencias forenses que nosotros podemos aportar, entonces pues los vengo y los invito para que sean parte de ciencias forenses y que vean toda la perspectiva tan amplia que tenemos en Ciencias Forex. Gracias.